Todos los días y a cada momento sentimos cosas diferentes. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Tú, tú, tú! ¡No lo crees! ¿Cómo se siente Jessie? ¿Se siente orgullosa? ¿Alegre? ¿O asustada? ¡Jessie se siente alegre! Hay cosas que nos ponen muy contentos. Y a veces lo demostramos con mucha energía, saltando, gritando y hasta bailando. Es lindo compartir lo que sentimos con los demás. ¡Míralo! ¡Está completa la colección! ¿Y tú? ¿Cómo te sientes ahora? Descubre tu emoción.